Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a las autoridades de la Facultad de Medicina el haberme invitado en esta ocasión, en sus viernes culturales, a platicarles de un tema que es muy entrañable, que es sobre la herbolaria mexicana. Antes que nada, debo de decir que la palabra herbolaria tiene dos acepciones en nuestro país. Uno, que es el que se refiere a la persona que vende plantas medicinales. Y otro, que cuando decimos herbolaria, siempre pensamos en las plantas medicinales. Dicho esto, les quiero platicar una lindísima historia al respecto del conocimiento de las plantas medicinales de nuestro país. Como ustedes y yo sabemos, México es un país de grandes culturas. Y México tiene muchos testimonios al respecto de lo que fue la flora prehispánica. Eso lo podemos ver en murales. Claro, este mural que les estoy presentando es un mural del siglo pasado. Fue hecho por nuestro Diego Rivera. Digo nuestro porque es un pintor que yo quiero mucho. Y Diego Rivera se documentó al respecto de lo que era la medicina prehispánica para hacer este mural que se encuentra en el Centro Médico La Raza y que habla de la medicina prehispánica en uno de sus paneles y en otro habla de la medicina moderna. Y aquí, como ustedes verán, nos habla de ciertas prácticas terapéuticas como es esta, de ciertas plantas que está utilizando el curandero para diversos padecimientos, en este caso para cuestiones ophthalmológicas o para entablillar, plantas que se usaban para entablillar, o para prácticas terapéuticas prehispánicas que ahora, en este siglo XXI, han tenido mucho auge al respecto, que es, por ejemplo, los baños de Temazcal, que ustedes ven acá. Bien, pero también nosotros tenemos el mural de Tepantitla y en Teotihuacán, en donde encontramos un gran, dijéramos que, acervo en el aspecto de padecimientos y de plantas. Y también tenemos la cerámica que nos habla de plantas medicinales. Esta, la guenaria, que es una cerámica de las culturas de Occidente, que nos habla ya de la utilización de la pulpa para problemas digestivos. Y como les decía, tanto en mural, estos testimonios sobre la flora prehispánica que tenemos y que han llegado a nuestras manos, que son la cerámica, que son los murales, y también, cuando llegan los españoles, los documentos del siglo XVI, que hablan al respecto. Aquí les presento a Fray Bernardino de Sagún. Fray Bernardino de Sagún, que fue un franciscano que se interesó por lo que eran las culturas de los pueblos del altiplano de nuestro país. Y comenzó a indagar al respecto en Tepeapulco sobre cuál era la vida de esos pueblos que él encontró. La vida en el sentido de sus leyendas, de su historia, de sus guerras, de todas las creencias de los ancestros de nosotros. Y en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, nos habla sobre, en el libro undécimo, sobre las plantas medicinales, y en el libro décimo, sobre las enfermedades de nuestros ancestros, de los antiguos mexicanos. Fray Bernardino de Sagún hace este documento en el siglo XVI y coloca por medio de los tlacuilos, o sea, los escribanos de aquella época, los dibujos de las plantas medicinales, como ustedes ven acá, como él dice, las hierbas medicinales. Las plantas medicinales, a veces con los seres humanos, a veces cuando también ponen los padecimientos o personajes que están dolidos y cómo les aplicaban estas plantas. El libro está escrito en náhuatl, en castellano, en latín. Vaya, esa obra de Fray Bernardino de Sagún, el libro undécimo. Y aquí tenemos otro documento del siglo XVI de 1552. Esta es una lámina, una bella folia que tiene este bellísimo manuscrito, que es el que popularmente se llama Códice de la Cruz Badiá. Y su título verdadero es Libelus de Medicinalibus Indorum Herbis. Eso es en latín. En castellano quiere decir librito de las hierbas medicinales de los indios. ¿Por qué popularmente se llama Códice de la Cruz Badiá? Porque este librito fue, el conocimiento lo transmitió Martín de la Cruz. Y Juan Badiá fue el que lo tradujo al latín, ya que este librito fue a parar a manos de los europeos, a manos de Felipe II, y pues tenían que saber de qué se trataba, y por lo tanto lo tuvieron que, lo que decía en náhuatl Martín de la Cruz, se tradujo al latín y por eso está en latín. Se dice que Martín de la Cruz y Juan Badiáno eran curanderos también, y Juan Badiáno había estudiado en el colegio de la Santa Cruz de Clatelol. La leyenda, porque sí es una leyenda, dice que este librito que se regaló a Felipe II fue porque por decreto real se dijo que le cerraran las puertas del colegio a los indígenas, a los hijos de los caciques que estaban estudiando ahí. Entonces los franciscanos, que una de sus misiones era ver que estos indígenas supieran, escribieran el castellano, el latín, y además de esa manera catequizarlos, también dijeron, no, pero ¿cómo? Entonces decidieron hacerle que se hiciera un regalo por estos curanderos a el rey de España para que quitara ese decreto. Ese es uno. Y otro es de que el hijo del primer virrey de España, don Antonio de Mendoza, su hijo Francisco, era un comerciante y a él interesaba mucho el comercio de las plantas, específicamente plantas medicinales o recursos naturales, y que necesitaba algo así como un folleto, perdón la palabra y perdón que diga yo así esto, de las plantas que había aquí, de las plantas nativas que había aquí en en la Nueva España y que también iba a dar a la corona española. Total, que este bello libro fue encontrado después en la biblioteca del Vaticano porque formó parte de una anterior biblioteca que era del cardenal Barberini y el cardenal Barberini italiano depositó su biblioteca, era un gran bibliófilo, depositó su biblioteca en la biblioteca del Vaticano y ahí fue encontrado por unos, por un investigador norteamericano y que después ya se hizo y se dio a la luz por medio de varias ediciones, entre ellas una de la doctora Emar de 1947 y comienzan a investigar este primer que para mí, para mí es el primer herbario de flora medicinal prehispánica que se tiene hasta ahora. ¿Por qué digo que fue el primer herbario? Porque debemos de recordar que un herbario es una colección de plantas secas como se ve en la actualidad, pero en la edad media los herbarios eran pequeños libros de los cuales traían las imágenes de las plantas y la receta para lo cual se usaba dicha planta. Entonces, por esa razón yo digo que es uno el primer herbario de flora medicinal prehispánica de México. Aquí vemos esta imagen que tiene el dibujo de la planta y aparte los nombres en náhuatl de cada una de ellas. Y como en los liber herbales de la edad media, observamos aquí la imagen de la planta, su nombre en náhuatl y para qué era usada en latín. Esto, fíjense que esta planta que ahorita la vamos a ver, seguramente la conocen al Texmil y que desde el siglo XVI se usaba para problemas de los ojos. Es la famosa y popularmente llamada siempre viva. La siempre viva se utiliza desde épocas pasadas para problemas ophthalmológicos y se dice que popularmente hablando para las nubes y las cataratas y aquí encontramos un paciente al cual le están aplicando la siempre viva que es la savia de las hojas. Esta planta es un sedum de la familia de las crasulacias hablando botánicamente. Las crasulacias son unas plantas que tienen generalmente las hojas muy gorditas y entonces esas hojas se presionan y la savia de las hojas es la que se aplica en los ojos. Debo decirles que queda un ardor terrible y además se nubla la vista es decir se ve oscuro y la gente se asusta y dice ya me quedé ciega. Por esa razón el doctor Rubén Marroquín de la FESA Aragosa de la Universidad Nacional Autónoma de México él está haciendo unos experimentos con la siempre viva para probar esto de que es utilizada para las cataratas. Es está haciendo en una cepa de ratoncitos que son muy fáciles para provocarles las cataratas vayas están hechos para eso estos ratones de laboratorio y él está probando esto o sea está convalidando experimentalmente un uso que desde épocas prehispánicas se tenía sobre esta planta. Bien aquí les presento a Felipe II Felipe II al cual se le regaló este librito que les acabo de comentar pero que sin embargo él tenía la ilusión de saber más sobre sus colonias y envía a su médico de cabecera don Francisco Hernández médico naturalista a la nueva España en este siglo XVI y en ese siglo XVI en 1570 llega Francisco Hernández y comienza a recolectar plantas y comienza a ver que la flora mexicana era muy vasta que era muy importante dentro de los mexicanos que se utilizaba para comer para para tener salud que para hacer sus canastos para muchos usos y entonces hace una obra Francisco Hernández que se llamó historia natural de la nueva España no se asusten si la pueden ahorita ustedes conseguir de una manera muy fácil y pueden deleitarse con lo escrito por Francisco Hernández y saber sobre esa flora hablan de más de tres mil plantas no todas medicinales sino solamente plantas que le llamaban la atención a Francisco Hernández claro la mayoría son medicinales pero no todas además en esa historia natural Francisco Hernández también nos habla de los animales que había aquí y de las arcillas también hablándonos de todo esto encontramos que Francisco Hernández se establece en la nueva España entre 1570 1577 que es cuando realiza esta monumental obra ustedes ahora esta obra la pueden conseguir por medio de la red la publicó nuestra universidad nacional autónoma de México y es gratuita ya puede uno consultarla y deleitarse es lo que les puedo decir con toda esa información magnífica y que demanda mucha investigación científica también aquí les presento por ejemplo la flor de manita que es esta flor muy rara que maravilló a los españoles cuando llegaron porque no podían ver qué era esa flor aquí en México le llamaban y le siguen llamando mapaxóchil que quiere decir xóchil flor mapax mano flor de mano y encontraron un árbol de estos porque pertenece a un árbol de más de 20 metros de altura en Toluca y los españoles le llamaron el árbol de las manitas de Toluca aquí nosotros le llamamos mapaxóchil o árbol de las manitas también les presento cómo es la flor esta flor se ha trabajado a nivel experimental para ver si sus propiedades que se dicen son válidas o no se dice que sirve para problemas de la epilepsia y también para problemas del corazón todavía no hay resultados al respecto de este de este planteamiento bien eso fue el siglo 16 en el siglo 17 aparecen muchas obras de medicina obras que nos hablan ya y escritas por médicos de la época pero que nos hablan de lo que yo llamo ya la herbolaria mestiza ¿por qué digo esto? porque en estos libros encontramos plantas medicinales nativas y plantas medicinales traídas por los europeos plantas medicinales por ejemplo como el ciguapatli una planta nativa montanoa tomentosa que sirve para facilitar el parto y plantas como la manzanilla que es una planta mediterránea que ya la hemos naturalizado en México pero que sigue siendo de origen mediterráneo plantas como el estafiate plantas como el pericón que son plantas nativas contra plantas como la hierbabuena la hierba de la Santa María que son plantas mediterráneas entonces en los libros del siglo diecisiete encontramos ese mestizaje que yo llamo mestizaje de la herbolaria mexicana bien pasando al siglo dieciocho encontramos algo maravilloso algo que fue hecho por este niño que ustedes observan aquí que era el famoso rey Carlos tercero el ilustrísimo el que le gustaba la ciencia el que le gustaban las artes por eso era la época de la ilustración y él al igual que Felipe segundo quería ver cuáles eran los recursos naturales de sus colonias entonces manda grandes expediciones al nuevo reino de granada a las filipinas y por ende a la nueva españa y entonces en este siglo dieciocho en mil setecientos ochenta y ocho llega aquí a méxico la real expedición botánica comandada o dirigida por un médico naturalista llamado martín cc y un farmacéutico botánico llamado vicente cervantes llegan a a méxico y comienzan a ver que pues no hay muchos recursos como para hacer expediciones entonces ven al virrey en turno y le dicen oiga pues nos mandó carlos tercero a este a ver aquí cuáles eran los recursos naturales que había en la en esta colonia pero necesitamos algo de dinero y el rey el virrey en turno les dijo el virrey en turno dijo no 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 este no yo no sé nada de esto así es que a ver cómo le hacen entonces dice la leyenda y es verdad que estos expedicionarios lo primero que hacen es dictar la cátedra de botánica imagínense la primera vez que se dicta la cátedra de botánica a los médicos a los jóvenes estudiantes de medicina de esta facultad de medicina a esos jóvenes estudiantes de la real real escuela de medicina de la real facultad de medicina se dictó la primera cátedra de botánica y como siempre digo en mis pláticas permítanme la anécdota de cómo se inaugura la cátedra de botánica fíjense que era de noche eran las ocho de la noche y donde actualmente encontramos en la ciudad de méxico el hasta bandera ahí en la plaza de la constitución en ese lugar se inaugura ustedes me van a decir ay Abigail como que ahí se inaugura la cátedra de botánica pues sí ahí se inaugura la cátedra de botánica imagínense ocho de la noche llega el virrey en turno con todo su séquito y la banda de música y ya lo estaban esperando los expedicionarios martín cc y vicente cervantes y la inauguran de la siguiente manera se colocaron dos castillos de fuegos pirotécnicos que representaban un papayo hembra y un papayo macho y las flores y cuando se encienden el polen de las florecitas del papayo macho pasa a las florecitas del papayo hembra y de esa manera se inaugura la cátedra de botánica que se dicta en la que actualmente es la facultad de medicina y por qué fue así porque en esa época del siglo dieciocho otro médico naturalista sueco llamado Carlos Linneo Carlos Linneo dice que para clasificar las plantas hay que ver si son machos si son hembras o si son hermafroditas y de esa manera se inaugura la cátedra de botánica en el siglo dieciocho aquí ustedes pueden observar estas láminas maravillosas de plantas medicinales que fueron hechos para la flora mexicana esta obra de la flora mexicana fue realizada por Martín CC y un joven médico estudiante de la Real y Pontificia Universidad de México llamado José Mariano Mociño joven mestizo de Temazcal Tepec Estado de México que deslumbró a los expedicionarios en esa cátedra de botánica porque se le facilitaba mucho clasificar las plantas y luego describirlas en latín a tal grado que los expedicionarios lo invitaron a participar de esa gran expedición y pues ni tardo ni perezoso este joven que era muy inteligente José Mariano Mociño dijo claro que sí yo me uno a las exploraciones que ustedes hagan pero da la casualidad que en ese momento finales del siglo dieciocho Carlos tercero quiso ver hasta dónde llegaban las fronteras de sus colonias y en este caso de la Nueva España y entonces les dice a los expedicionarios les manda una cartita y les dice quiero que vean esto geográficamente no pues los expedicionarios dijeron no 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 esto está muy difícil para nosotros porque tenemos que ir a ver la frontera norte la frontera sur de la Nueva España y ya somos mayores y no sea que a nosotros nos vaya a a morder una víbora o a algún piquete de algún animalito o a pasarnos algo entonces le dicen a José Mariano Mociño oye tú quieres ir a ver hasta dónde está la frontera de la Nueva España no pues este chico temerario joven dijo claro que sí yo voy y entonces se ahora sí que se lanza a la experiencia maravillosa de recorrer la Nueva España pero pues en esa época del siglo 18 no había videocámaras no había cámaras fotográficas no había nada de esto entonces decide José Mariano Mociño ir a invitar a los grandes maestros que estaban en la academia de San Carlos la actual facultad de artes y diseño la FAT de nuestra universidad pues va a tocar puertas a la academia de San Carlos y les platica a los grandes maestros pintores y escultores de ahí que lo acompañen para ir ilustrando la flora la fauna todo lo que iban a ver por esos mares y por esos lugares no pues también ahí los maestros dijeron no, no, no nosotros no, ya estamos mayores no podemos pero ahí estaban dos jóvenes de 15 años ilustradores no más bien pintores comenzaban a ser pintores estaban en la escuela ahí en la facultad ahora de artes y oyeron eso y se fueron a ver a José Mariano Mociño y le dijeron nosotros te acompañamos y estos jóvenes eran Vicente de la Cerda y a Natasio Echeverría que fueron acompañando a José Mariano Mociño e ilustrando todo lo que se veía de la naturaleza y aquí vean estas bellas imágenes este es el famoso chote o parmentiera culiata es un arbolito cuyos frutos se utilizan para hacer ricas mermeladas la flor se utiliza para problemas de oído y actualmente se está trabajando la raíz de este árbol para ver si bajan los niveles de azúcar de los diabéticos el doctor Francisco Alarcón es quien lo está haciendo y aquí se las presento es el famoso coajilote o chote según la región en donde se encuentra este que son las tropicales principalmente pero déjenme regresar a la ilustración ¿por qué? porque ustedes me dirán a Biaíl pero estas bellas ilustraciones ¿dónde las podemos ver? pues ya se pueden encontrar gracias a nuestra universidad y gracias al editorial siglo XXI fíjense fíjense que para conmemorar los 200 años de la independencia los 100 años de la revolución y los tantos de la universidad nacional autónoma de México para conmemorar todo esto de si se decidió que se editara una magnífica magnífica obra llamada flora mexicano de Martín mexicana de Martín C.C. y José Mariano Mocín y esta flora son más de 13 tomos que ustedes los pueden comprar y van a tener y que debe de estar en cualquier biblioteca de ya sea de los bibliófilos o de los médicos o de todos los trabajadores de la salud porque la mayoría de estas plantas son medicinales y nos tienen la ilustración tan bella como la que ven ustedes acá con la información botánica geográfica y médica de cada planta son más de 3.000 también plantas medicinales bien siguiendo ya en el siglo XIX a finales del siglo XIX bueno esto que ven ustedes acá es realmente otras obras que salieron otras obras que salieron en el siglo XIX a principios del siglo XIX este es el jardín americano de Fray Juan Navarro dedicado a este Papa Pío VII y que nos habla de plantas como esta que el autor le puso paño de grana por el color de las flores o de los las hojas modificadas que son de nuestra famosa nochebuena que son plantas medicinales ornamentales y tóxicas obras como esta también salieron unas en Oaxaca son también unos pequeños libros muy hermosos esto se hizo en Querétaro pero bien ya en el siglo XIX a finales del siglo XIX se inaugura el Instituto Médico Nacional por don Porfirio Díaz y en ese Instituto Médico Nacional sus objetivos eran el estudio científico de la flora medicinal mexicana el estudio científico de la fauna medicinal el estudio científico de las aguas medicinales y por primera vez en la historia hacer la geografía médica de la República Mexicana uno dice pero qué envergadura qué bárbaros qué maravilloso hacer todo esto y todos estos personajes que ven ustedes acá pertenecieron a ese Instituto Médico Nacional cuyos nombres ahora los podemos ver en la Colonia de los Doctores ahí por donde está el Centro Médico siglo XXI el Hospital Infantil el Hospital General de México ahí son los nombres de estos señores que trabajaron las plantas medicinales y cuyo acervo y herbario muchas de estas plantas medicinales las tenían en estos bellos frascos que como ven ustedes todavía el escudo nacional era del águila con las alas extendidas entonces aquí dijéramos que ya se trabajó a nivel multidisciplinario había botánicos químicos médicos y e ilustradores también pasamos al siglo XX y en el siglo XX después de la revolución que todo mundo quería más bien resguardarse para no perder la vida el Instituto Médico Nacional pasa a ser otro tipo de institución y finalmente las plantas medicinales pues ya no van teniendo esa relevancia que se tenía pero en los años 30 del siglo pasado aparece esta obra realizada por el maestro Maximino Martínez las plantas medicinales de México que ya es una planta clásica y que fue realizada en esos años y que nos habla de varias partes de la república puesto que el maestro Maximino Martínez como normalista envió a todos los maestros de la república mexicana pero los que estaban en las comunidades que le mandaran las plantas medicinales que había ahí y él las iba a identificar botánicamente y así hizo este libro que habla sobre ellas pero ya en el siglo XX más o menos a finales del siglo XX en los años 70 viendo que México es un país de una gran diversidad biológica tenemos desiertos selvas y de una gran de grandes culturas somos pueblos originarios más de 63 pueblos originarios y cada uno con su propia manera de ver la salud y la enfermedad se comienza se inaugura un instituto que se llamó Instituto Mexicano para el estudio de las plantas medicinales dirigido por el doctor Javier Lozoya y se por primera vez en la historia se edita una revista que se llamó Medicina Tradicional que es esta que ven ustedes acá pero también se habló de los curanderos que hay en México por medio de unas encuestas y de los padecimientos que estos curanderos también atienden para ello se vio mucho al respecto de la etnobotánica es una rama que comienza a salir en esa época que es la etnobotánica médica que teníamos que ir a las comunidades platicar con los especialistas de la medicina tradicional popular díganse curanderos curanderas yerberos yerberas maracames y loles las propias amas de casa recolectar con ellos las plantas medicinales para no tener problemas de equivocarnos y ahí por ejemplo se supo del nopal que se usaba para problemas popularmente hablando del azúcar y se hacen los primeros estudios a nivel experimental del nopal se colectaban y se siguen colectando las plantas medicinales con la información de campo se identifican a nivel de laboratorio se hacen los avales de herbario como ven ustedes acá y se forma el primer herbario de flora medicinal del país que después fue incorporado al instituto mexicano del seguro social y que sigue trabajando en lo que ahora es el centro médico nacional siglo 21 de avenida cuactemo y baja california en este herbario ahorita se tienen más de 4.000 especies de planta medicinal del país y esto sirvió para tener la conexión con los compañeros del área experimental y que trabajaran a nivel fitoquímico farmacológico extractos de las plantas los extractos acuosos probarlos en animales crónicos o animales íntegros o a nivel microbiológico con diferentes cepas de bacterias hacer la convalidación experimental de los usos populares de las plantas pero a mí me surgía una especie de deuda con las comunidades y con los sabios que saben de plantas medicinales que son los que atienden la salud en las comunidades como los curanderos curanderas y entonces hirví las caminatas botánicas médicas en donde íbamos los investigadores los curanderos las personas que querían ir y aprender y los niños por las veredas y ahí íbamos viendo cada planta y cada quien decía que sabía de esa planta y yo lo que hice fue que tuviera la gente una memoria material de ese conocimiento que se está perdiendo que nada más ha llegado a nuestras manos por tradición oral o por la experiencia misma y entonces ideelos mini herbarios que son los cuadernos cualquier cuadernito en donde se pone una muestra de la planta y se escribe en esas caminatas lo que se va diciendo de esa planta sobre cómo se usa qué parte de la planta se utiliza su nombre popular el investigador da el nombre científico de la planta y así tener las personas y las comunidades su memoria material de su flora medicinal poderla ver en su casa poderla ver en la escuela y que los chicos vean que esas plantas que están pisando son plantas muy importantes que se utilizan para algunos padecimientos bien pero luego fue al revés en Coetzalán Puebla los curanderos y curanderas de allá nos pidieron que por favor aquí les presento en esta imagen a las parteras y algunos hueceros que por favor les identificáramos sus plantas a nivel científico porque querían vender sus pomadas y así fue que nuestro trabajo fue útil para que la Secretaría de Salud autorizara la venta de sus productos pero ya teniendo ese aval de herbario en el cual se veía que la planta no era dañina no era tóxica y que se podía utilizar y aquí ustedes ven a las parteras haciendo sus ejemplares de herbario como en cualquier academia es decir como en cualquier universidad como en cualquier lugar científico para tener su propio acervo de plantas medicinales perfectamente identificadas aquí estamos en el laboratorio donde se hacían estos jabones por ejemplo y su herbario que ven ustedes acá con los avales de herbario en la actualidad ya en ese siglo veinte y ahora en el siglo veintiuno tenemos una biblioteca de la medicina tradicional mexicana que fue realizada por mucha gente pero fue dirigida por Carlos Sola y por Arturo Argueta pero la la obra que ahora tenemos ya en la red y que es gratuita fue recabada por la bióloga Soledad Mata entonces tenemos que nos permiten ahora por medio de esta gran biblioteca poder acceder a las plantas medicinales en su parte de Atlas de las plantas medicinales de México y que son tres tomos y otros tres tomos que yo coordiné que es la flora medicinal indígena dentro de toda esta biblioteca de la medicina tradicional mexicana en la actualidad fui a Coetzalán y vi el módulo de medicina tradicional que están muy adelantados aquí estoy con doña María una partera que atiende ahí y donde vemos sus hojas de registro de padecimientos que tienen más de 15 mil registros en donde ven cómo se utilizan las plantas por ejemplo aquí tenemos a don Eusebio que es huesero y que está atendiendo a un paciente y esto es donde se dice qué es lo que tiene citorcedura en términos que la gente entienda y que ellos entienden y al final dice qué se le hace si se le reza si se le hace una limpia o si se entablilla bien este mundo de las plantas medicinales es maravilloso pero también debemos de recordar una cosa las plantas medicinales no son inocuas aquí tenemos el famoso codo de fraile que ustedes ven acá tiene una flor bellísima es una planta ornamental esta es la ilustración del siglo 18 de la obra flora mexicana y aquí la venden para los cascabeles de los bailarines o de los danzantes de las iglesias cuando hay fiestas patronales pero es muy dañina y se utiliza mucho para adelgazar esto nos llevó a hacer un estudio de todas las dijéramos de todas las tiendas naturistas que existen en la línea porque también tenía yo interés en saber eso en toda la línea del metro la número uno que va de indios verdes perdón de indios verdes a ciudad universitaria y ver qué había en esas tiendas naturistas para adelgazar porque el codo de frailes se utiliza para eso pues ustedes ya ven aquí y es familiar para uno el metro verdad donde la gente va durmiendo o va viendo su celular o va oyendo música o nos están viendo feo porque les estamos sacando la foto o las plantas viajeras pues en esa línea del metro existen estas tiendas naturistas y que venden muchos productos para adelgazar entonces con unas jóvenes que vinieron a hacer una estancia se hizo un estudio a nivel de qué tenían esos polvos qué eran esos polvos pues muchos de esos polvos para adelgazar no es cierto pero había unos que sí eran peligrosos y que traían el codo de frailes este es el paper que se hizo al respecto o el artículo en lo que va de esa investigación pero también consideramos que era importante que los médicos que están en la trinchera sobre todo los médicos familiares supieran de plantas medicinales que utilizan sus pacientes y entonces organizamos lo que es los cursos monográficos sobre medicina tradicional y herbolaria dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y así los médicos al igual que las personas de las comunidades comenzaron a hacer sus minervarios para saber al respecto lo que son las plantas que utilizan sus pacientes y por medio de la identificación botánica poder saber qué es lo que tienen esas plantas si es que han sido estudiadas a nivel experimental o si son peligrosas o si son benignas íbamos a los jardines botánicos para que conocieran en vivo las plantas nuestros médicos y a nivel experimental se tuvo que a partir del siglo XVI la guayaba se utiliza para la disentería y en el IMSS se hicieron muchos estudios al respecto de esta planta a tal grado que finalmente se sacó un producto que no nada más era que uno para la diarrea y otro para la colitis que fue y como ustedes ven acá que es un producto de guayaba sido un guayaba el QG5 para problemas de colitis bien lo que ahora se quiere y se debe hacer son por ejemplo unos recetarios pero también unos trabajos de investigación científica al respecto de las plantas medicinales aquí tenemos un receptario que fue editado por el seguro social y por la organización de médicos tradicionales indígenas de Chiapas en tanto en social o celtal y en castellano sobre plantas medicinales de los altos de Chiapas y aquí tenemos una tesis que se hizo al respecto de lo que se llama las plantas medicinales de una comunidad del estado de Hidalgo en el cual fue uno de mis alumnos el que llegó al herbario y me dijo maestra yo quiero hacer una tesis le dije claro que sí pero yo ya no quiero dirigir tesis de licenciatura entonces me dijo no que sí que en fin lo envié con otros colegas porque le dije mira ve ve qué proyectos tienen y con uno de ellos pero él regresó me dijo no yo quiero con que usted me dirija le dije bueno vamos a ver tú de dónde eres no pues yo soy de Aclatipa el Mirador municipio de Aclapesco Hidalgo le digo y ahí qué lengua se habla y me dijo el náhuatl entonces yo le dije bueno tú hablas el náhuatl me contestó sí yo hablo el náhuatl y lo escribes y me dijo sí sí lo escribo y al principio como que tenía temor de decirme eso de confesarme que sí hablaba el náhuatl y que además lo escribía que es muy raro saber eso pero gracias a un tío de él que se interesaba en la cultura de su pueblo lo comenzó comenzó a aprender a escribirlo entonces le dije cómo no sí te dirijo tu tesis pero la tienes que hacer en tu lengua materna y en castellano se quedó sorprendido pero aceptó el reto y así fue como surgió esta tesis que se llama Estudio Etno Botánico Medicinal de dos comunidades del municipio de Atlapesco en el estado de Hidalgo y tanto en castellano como en náhuatl y este joven es Victoriano Hernández Martínez que Victoriano Hernández es el primero que hace una tesis de plantas medicinales en la universidad en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en náhuatl y en castellano esa es la primera tesis que se realiza en los dos idiomas y actualmente y bueno y después a Victoriano ya Victoriano hizo su tesis de maestría también en las dos lenguas y luego su tesis doctoral yo lo envié a la Universidad de Barcelona con un colega para que hiciera el doctorado también lo hizo bilingüe hizo su tesis bilingüe y actualmente es el el jefe del departamento de cuestiones indígenas de la Secretaría de Estudios de los indígenas que viven en la ciudad de México entonces considero que nuestra universidad dado que somos pluriculturales debe de apoyar este tipo de investigaciones y de documentos en todas las áreas para que así se fortalezca lo que son las lenguas maternas bien se sigue en la actualidad haciendo trabajos a nivel experimental de la flora medicinal del país aquí tenemos el famoso guarumbo que es una planta de las zonas tropicales en algunas partes de México le llaman hormiguillo porque habita en ellas una hormiga que se llama que es del género que así le pusieron los descriptores azteca y que habita en ella por eso se llama hormiguillo es un árbol de más de yo creo que más de 15 metros de altura es difícil de recolectar las hojas porque son las que se recolectan y estas hojas se usan en las comunidades para la diabetes pero como la gente sabe que tiene diabetes o qué o el curandero para darles estas hojas pues el curandero me dijo sabe que maestra lo que pasa es que o una de dos en la va la gente a la clínica y en la clínica le dicen si este tú tienes diabetes entonces vienen conmigo ya como dicen que tienen diabetes pues yo les doy el guarumbo pero si no lo que hago es que la gente vaya a mi traspatio orine y si ahí llegan las hormigas ya quiere decir que esta persona tiene azúcar alta así los curanderos me han dicho y en varias partes educativas en la UNAM en el POLI en el IMSS en muchos lugares en muchas universidades de México ya esta planta se ha comprobado de que si efectivamente baja los niveles de azúcar se han hecho ya los famosos papers o trabajos experimentales al respecto aquí les presento uno de los primeros porque se han hecho muchos y ya se ha hecho una investigación clínica directamente con pacientes sobre todo en el centro de investigación biomédica del sur del instituto mexicano del seguro social para saber y convalidar experimentalmente estos trabajos más bien este uso popular de las plantas de secropia obtusifolia dígase popularmente hormiguillo o guarumbo y ver si realmente son plantas que si puedan usarse a nivel últimamente en este siglo ya 21 igual se ha trabajado lo que es la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos la oficial se ha vuelto a las plantas en este sentido y ver de qué manera estas plantas que se venden sobre todo son no son dañinas no son tóxicas y se pueden vender y usar en la farmacopea herbolaria ya va en su tercera edición probablemente la tercera edición si todo va bien y más que esta pandemia nos ha detenido la próxima el próximo año salga la tercera edición de la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos que este es un organismo que la Secretaría de Salud pone a la disposición de todo mundo finalmente debo decir que en la actualidad se están haciendo trabajos a nivel molecular este es el genoma este mural que ven ustedes acá es el genoma de el maíz y actualmente con las plantas medicinales se está trabajando a nivel científico todo esto de su genoma bien pues termino esta charla con otro mural este es uno de los discípulos de Frida quien lo hizo Arturo Estrada en donde todos los que trabajamos las plantas medicinales lo que queremos es que se quite esta barrera entre una y otra medicina y que al contrario se haga una especie de medicina holística porque todo va para salud del pueblo mexicano pues muchas gracias yo me despido de ustedes o vienen las preguntas que ustedes gusten y aquí quien está a cargo de esta de esta plática virtual nos dirá en qué momento podemos ya contestar faltan dos minutos para terminar para empezar las preguntas y yo debo decirles que el mundo de las plantas medicinales es maravilloso que necesita mucha investigación de todo tipo tanto de las áreas sociales como de las áreas experimentales y que eso vendrá a ser un dijéramos algo que necesitamos en este momento en lo referente a todo lo que es la salud y por ello necesitamos más personas que ya nos se pongan a estudiar bien con esto concluyo y vienen las preguntas si es que hay muchas gracias gracias